Gracias por continuar con nosotros. Durante esta semana, Confidencial ha publicado una amplia investigación sobre el desvío de más de 3 mil millones de dólares de la cooperación venezolana a arcas del presidente Anil Ortega, que es manejado como una cosa privada. Al ser consultado sobre este desvío de fondos públicos, el titular de la Contraloría General de la República, Luis Ángel Montenegro, rechazó iniciar una investigación y dijo, no somos policía ni el FBI. Después de espetarle al periodista de Confidencial, Octavio Enríquez, pregúntele al presidente. Para hablar del papel que deberían jugar los entes de fiscalización del Estado sobre este caso, nos acompañan hoy aquí en el programa el diputado opositor Enrique Sáenz, el ex Contralor General de la República y el ex Procurador Alberto Novoa. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Comencemos con usted, diputado. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional ante este caso enunciado por Confidencial? ¿Estamos hablando de una deuda pública, privada? ¿Se puede auditar? Bueno, lo primero que hay que decir es que el fraude cometido por el régimen fue precisamente privatizar el uso de la cooperación petrolera venezolana. Desde este punto de vista, admitiendo su origen fraudulento, técnicamente es deuda privada. Sin embargo, como el eslabón clave de esta operación fraudulenta es Albaniza, Albaniza tiene dos socios, Petronik y PDVSA. Petronik es una empresa pública nicaragüense que tiene el 49% de Albaniza. En consecuencia, Petronik y su socio que forman Albaniza son auditables e incluso, aquí tengo la ley de la Contraloría y el artículo 2, solo leo la última parte, dice, también rige para las personas naturales o jurídicas del sector privado, aquí con muchas más o menos razones del sector público, que recibieran subvenciones, asignaciones, participaciones o estén relacionados con el uso de recursos provenientes del Estado. Petronik es una empresa cuyo presupuesto es aprobado en la Asamblea Nacional y, en consecuencia, un ente con financiación y fondos públicos. Ingeniero Jarkin, ¿cuál es el papel de la Contraloría? Es decir, ¿qué se debe tomar en cuenta para iniciar una auditoría, en este caso, a Albaniza? En este caso, tiene que identificar, tiene que hacer un estudio interno para ver hacia qué entidades es que va a ir dirigida, en este caso, la Contraloría. Estamos hablando, en este caso, fundamentalmente, de Petronik, que es la representante por el Estado de Nicaragua que participa de ese 49% de las acciones de Albaniza. Y establecer el periodo y elaborar una cédula con la descripción de los auditores que se estarían consignando para esta investigación, para esta auditoría que hay que hacer, que además hay otra cosa. Petronik, cuando estaba operando en la Asamblea Nacional, conversábamos y lo expusimos públicamente, conversábamos con Enrique sobre la necesidad que Petronik rindiera cuenta de los recursos, por escrito incluso está consignado eso. De eso enviamos, en su momento, copias de esas cartas a la Contraloría de la República, estoy hablándole hace como cuatro años, porque Petronik solamente entrega al presupuesto de la República apenas, creo que son 40 millones en el presupuesto de este año, ¿verdad? Y en los años anteriores, 30 millones de Córdobas. Cuando diera estar entregando, nosotros hacíamos una estimación arriba de los 3 mil millones de Córdobas anualmente. Doctor Novoa, la investigación de Confidencial revela que más de 3 mil millones de dólares de la cooperación venezolana han pasado a arcas privados, en este caso para beneficiar al círculo cercano al presidente Ortega y al presidente Ortega. ¿Se puede tipificar esto como un acto de corrupción? Totalmente, es un acto de corrupción y también de impunidad. Pero yo quería referirme a algo que dijo el diputado Sáenz, de que esta es una deuda privada. Yo discrepo de él. ¿Por qué? Porque el 11 de enero del año 2007, cuando Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, firmaron un convenio en el marco de Petrocaribe. Lógicamente lo estaba haciendo no como amigos, lo estaba haciendo como presidente de la República de cada uno de los estados. Y por lo tanto, estaba acarreando con su actuación desde el punto de vista jurídico, todo un acuerdo bilateral con sus obligaciones, sus derechos y sus deberes. ¿Verdad? Por lo tanto, eso es una deuda pública que tarde o temprano el gobierno venezolano va a cobrarnos a nosotros. Ese acuerdo sí fue ratificado por la Asamblea Nacional. El que no fue ratificado fue el de abril del 2007, cuando se reforma y se crea el ALBA. Y entonces, el Contralor Montenegro y también los diputados sanitarios de la Asamblea se escudan en el hecho de que este segundo contrato o acuerdo no fue ratificado por la Asamblea. Sí, lo que pasa es que el fraude consiste en lo siguiente, y esto va a sorprender que lo diga, ¿verdad? Bueno, efectivamente hay un acuerdo de gobierno a gobierno, de estado a estado, porque fue ratificado por las dos asambleas. Pero la conducta fraudulenta consiste en que inventaron una ficción en virtud de la cual el gobierno de Nicaragua no hace uso de ese convenio, sino que la ficción, incluso contable, es que Petronic, el importador de petróleo, paga cash, paga en efectivo el total de las compras de petróleo. Y PDVSA, porque esto es en contubernio con autoridades venezolanas, graciosamente decide otorgar el 50% de crédito, que es prácticamente una donación a una entidad privada nicaragüense, ¿verdad? El asunto es que Albaniza tiene como participante también a Petronic. Desde ese punto de vista, no es técnicamente deuda privada porque no existe formalmente cooperación petrolera venezolana oficial, sino que el fraude consiste en haberlo privatizado de esta manera. Y nosotros efectivamente, como dice el ingeniero Jarkin, hemos requerido por escrito, incluso este año, que Petronic rinda cuentas y ahora que llegó el contralor, en el periodo de preguntas y respuestas le pregunté por qué no había o cuáles habían sido los hallazgos de la obligación que tenían de realizar auditoría en Petronic. Entonces, él dijo que no tenían suficientes recursos y que sólo habían hecho auditoría hasta el 2011 y que no habían notado nada irregular. Y creo que es muy importante remarcar esto. Petronic, como importador de petróleo, la factura petrolera de Nicaragua va entre 1.000 y 1.200 millones de dólares anuales. Y lo que ha reportado Petronic son 40 millones de Córdobas en el 2014 y 50 millones de Córdobas en el 2015. O sea, o es un agente económico extremadamente ineficiente que maneja 1.000 millones de dólares y sólo reporta 40 millones en utilidades o aquí hay algo sumamente oscuro. Ingeniero, ¿es suficiente una investigación periodística de este nivel, que a Confidencial a la redacción le costó tres meses averiguar, para qué una institución como la Contraloría puede iniciar una auditoría, una investigación? Más que suficiente, o sea, pero quiero decir que no es una decisión que si investiga o no investiga, la Contraloría está en la obligación. Y si no lo hace, puede luego ser consignado, como señalaba, como encubridor en una investigación que una entidad futura realice sobre este caso. Doctor Novoa, ¿qué pasa en el caso de Venezuela? Hoy publicábamos como seguimiento de esta investigación que analistas constitucionalistas venezolanos decían que, según la Constitución venezolana, los casos de corrupción no prescriben y que en un futuro un gobierno venezolano puede exigir cuentas de lo que pasa en Nicaragua. ¿Qué se puede esperar de un cambio de gobierno tanto en Venezuela o en un futuro en Nicaragua? ¿Un gobierno puede solicitar una investigación a profundidad sobre este caso? Yo creo que, no voy a referirme a Venezuela porque lo desconozco, Nicaragua sí. Yo creo que el fraude es manifiesto. Creo que la corrupción es manifiesta. Creo que la impunidad es manifiesta. Que el enriquecimiento ilícito es manifiesto. Que el desvío de fondo es claro. Entonces, todo eso nos da una idea de desarrollar un enjuiciamiento político y jurídico a quien ha cometido estos delitos. Y por eso es que se debe de proceder aquí en Nicaragua. Porque es un órgano oficial el que está de por medio. Es el dinero de nosotros el que está de por medio. A menos que estén esperando que el día de mañana nos vaya a perdonar la deuda. Pero eso no podemos nosotros. O sea, si los venezolanos pueden quedarse escribiendo, pero nosotros debemos de actuar. Hace poco estaba una idea en un sector de que teníamos, que aunque sabemos que las autoridades no nos van a hacer caso, pero promover una acción ante órgano competente. Aquí este Estado de Derecho ha fallado. El Ministerio Público ha fallado el Procurador General de la República, que es el representante del Estado de Nicaragua. La Contraloría, la Policía. O sea, todo el organismo, todos los órganos del Estado han fallado. Parecen secuestrados por el presidente Ortega. Las declaraciones del Contralor Montenegro, es decir, pregúntale al presidente, pues... Yo diría que secuestrados no, dominados, pues. Porque secuestrados es cuando voy contra mi voluntad. Él no va contra su voluntad. Ellos están haciendo lo que se les ordena. Es por su propio gusto y voluntad. Entonces son tan culpables como el que ordenó. Nicaragua es firmante del Convenio Internacional sobre la Corrupción. ¿Qué implicaciones tiene eso para este caso? Nicaragua ha firmado cinco convenios, cuatro convenios. Ninguno de ellos es aplicable en Nicaragua. Ninguno. El convenio interamericano, ¿verdad? Hay un convenio centroamericano, creo que del SICA también. Hay otros convenios, pero ninguno es aplicable en Nicaragua. En Nicaragua se vive una caricatura del Estado de Derecho. Una caricatura de las instituciones formales. Bueno, son inaplicables. No tienen nada. No tienen dientes. ¿Verdad? Ni quieren tenerlos. Entonces, por lo tanto, nos encontramos en un país anómico. No anómico. Anómico sin normas. Sin voluntad de ejecutar esas normas. ¿Verdad? Eso es. Pero suficientes elementos hay para poder ejecutarlas. Diputado, ¿la minoría opositora en la Asamblea puede citar a las autoridades, en este caso, de Petronix siendo una entidad pública para que ahora lleguen a dar una explicación de este desvío de fondo? Lo hemos solicitado reiteradamente por escrito, pero incluso, pues, formalmente a la directiva por los procedimientos que se establecen. Pero yo quisiera destacar un punto que va más allá de la corrupción, que ya es grave, sino de cómo lo están utilizando como palanca para esquilmar todavía más los bolsillos de los nicaragüenses. Porque, por un lado, este capital ha servido para construir un emporio económico que controla, por ejemplo, el negocio del combustible, monopoliza el negocio del combustible y por esa vía impone a los nicaragüenses unos precios del combustible que superan en 40% el promedio del precio centroamericano. Igualmente, controlan la tarifa eléctrica que también castiga a los nicaragüenses, son grandes generadores de energía y, en consecuencia, por esa vía también siguen engrosando su patrimonio a costillas de los nicaragüenses. Y hay otra cara que muy poco se dice también. Y es que aunque en este momento, en este momento, por lo que se conoce, sea deuda privada, esa es una deuda externa global que ya representa más del 80% del Producto Interno Bruto y, en consecuencia, incide en la capacidad de endeudamiento del país y, más temprano o más tarde, porque la deuda privada se ha duplicado en cuatro años, ya llevamos más de 10 mil millones de dólares en deuda, más temprano o más tarde, va a empezar a castigar la capacidad de endeudamiento del país.